Hoy, te he empezado a querer Hoy, traigo el mundo al revés Hoy, todo, todo cambió Las cosas del ayer No lo puedo creer, no lo puedo creer No lo puedo creer Las flores ahora tienen sentido El viento es el mejor de mis amigos Me arrastra el aroma de su piel Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán lo tanto, tanto que te amo Voy a mandarte solamente siete rosas Que cuando sientan el calor que hay en tus manos Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos Ellas dirán en cada día que te amo Yo lo puedo creer Las flores ahora tienen sentido El viento es el mejor de mis amigos Me arrastra el aroma de su piel Me arrastra el aroma de su piel Ellas dirán lo tanto, tanto que te amo Ellas dirán que estoy sufriendo por tus besos 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 Ellas dirán de cada día que te amo Gracias por ver el video.